Con un promedio de 400 crisis convulsivas al día, la vida para Graciela Irizal de Benavides, Grace, es difícil. Sin embargo, ahora se abre una luz de esperanza en su vida, al convertirse en la primer paciente mexicano en poder utilizar un derivado de la marihuana con fines medicinales. Un juez federal otorgó una suspensión de amparo que permitirá la importación de un aceite que contiene cannabis, para minorar los estragos del síndrome de Lennox-Gastaut que le fue detectado desde los ocho meses de edad. Ha sido muy difícil. Cada medicamento nuevo que nosotros le damos, incluido los 19 anticonvulsivos, cada medicamento era una esperanza. Hoy, desgraciadamente, ya no tenemos ningún medicamento más al cual recurrir aquí en México. Ya no tenemos otra cirugía a la cual recurrir en México. Entonces, este medicamento hoy es nuestra última esperanza. El padre de familia relató el calvario de su pequeña de ocho años y por qué han decidido probar el medicamento proveniente de la cannabis. Son 400 convulsiones diarias o más. Ella aproximadamente, cada 45 minutos, bueno, entre cada media hora y cada hora, pero en una hora tiene que tener un episodio de crisis. No nada más es que ella tenga una crisis epiléptica y ya, o sea, ella tiene una serie de crisis epilépticas. El Izalde dijo que por eso decidieron emprender la lucha legal para buscar medicamentos que permitan una mejor calidad de vida a su hija y también para otros pacientes en la misma situación. Todavía no nos cae el 20 que Grace está haciendo historia. Nunca nos lo imaginamos así, pero ojalá pueda ayudar a más niños. Ojalá este sea uno de los objetivos de Grace en su vida y estamos muy contentos en avanzarlo junto con ella. Por último, el padre de familia dejó un mensaje al gobierno mexicano. La única petición es al gobierno ejecutivo en todos los ámbitos que se pongan en nuestros zapatos, que ellos también son padres, también tienen hijos, también fueron hijos, que se pongan en nuestros zapatos y que vean que esto es una causa noble y que es una causa medicinal. No tenemos por qué estar cegándonos a toda la ciencia que se está abriendo en este caso. Con información de Araceli Garza.